puede que no tengamos todas las ventanas que queramos utilizar podemos nosotros también hacer nuestras propias ventanas eso siempre teniendo en cuenta que estamos queriendo hacer una ventana loca por ejemplo no sé si yo vengo acá al alzado este yo acá podría dibujar con dibujos y con bolivia por ejemplo el tipo de ventana que quiero a ver vamos a dibujarle que mi idea es tener esta ventana loca copio esta línea si la copio a verla dibujé acá como para tener una referencia puedo venir acá pegó en la línea o sea yo necesito esta línea de referencia para poder hacer los forjados porque porque nosotros a partir de las herramientas que tenemos acá en caso de este forjados vamos a poder generar un elemento con un espesor que nos permita después guardarlo como una ventana no teniendo que ser en sí un forjado entonces yo ahora puedo agarrar venir tengo dos opciones puedo clickear uno por uno si no aprieto varita me reconoce toda la forma y ya está ahora tengo un forjado si muevo y ya puede eliminar esta línea este es el forjado que cree lo veo acá en 3d vamos a ir viendo todas las cosas en 3d así no no pierdo el origen entonces ahí tenemos la ventana así le vamos a dar un espesor de 10 centímetros en realidad esta es la forma que pasa yo esta forma también le tendría que generar un espesor clic en la línea siempre que nosotros estemos haciendo una modificación o algo sobre un elemento nos va a aparecer esta paleta flotante donde vamos a poder elegir qué acción operar en este caso yo tengo esta que es por de desplazamientos y con esta de las opciones yo tengo una que desplazar todos los bordes si yo la uso así como viene me va a chicar lo que voy a hacer aprieto control y si se fijan al lado de mi cursor me apareció un más lo que significa es que me va a generar un nuevo forjado con la medida que yo le ponga o sea que le desplazó 0,55 centímetros para adentro y ahí tengo este es el forjado anterior este es el forjado nuevo ahora lo que yo voy a querer hacer es a este forjado quitarle el de adentro sí porque qué pasa si yo vengo al 3d se entiende un poquito más en el 3d yo acá tengo este forjado que está superpuesto con el otro yo quiero quitarle a este exterior lo de adentro lo selecciono forjados si sepamos que forjados es igual que cuando poníamos una escalera que queríamos hacer un hueco un vano nada seleccionó otra vez teniendo el forjado seleccionado voy a forjados acá puedo hacerle los clic o también aprieto barra espaciadora selecciono y ahí tenemos en menos sí o sea me reconoce la figura del otro y me lo rebana entonces yo ahora si vengo al 3d voy a ver que ya no se superponen voy a cambiarle a este el espesor le vamos a decir que tiene 0,04 hay 0 4 tenemos un vidrio de 4 no está bueno pero bueno está todavía la altura le vamos a poner lo retraemos 5 centímetros y para que esté más hacia abajo le cambiamos la materialidad le vamos a decir que es vidrio y a éste le vamos a modificar y vamos a decirle que por ejemplo es madera yo puedo tener esta puedo agregarle si quiero algunas divisiones para antes lo que yo quiera hasta ahí tengo un poco mi ventana generada ahora qué pasa yo a esta ventana tengo que agregarle un parámetro extra así este parámetro se trata de lo que va a reconocer después arqueado como el vano si yo sea tengo que tener un vano entonces voy a duplicar el contorno que hice ahí copié control c control b lo que me aparece punteado es que me volvió a pegar el marco aprieto clic afuera para que me copie efectivamente el marco o sea si vienen acá van a ver que yo puedo seleccionar esto control de y lo puedo desplazar tijera entonces una vez que lo tengo copiado voy a seleccionarlo y de que nos va a servir vamos a venir a lo que es forjado en definiciones y en el aire si éste es muy importante porque si no nos va a reconocer el hueco vamos a ponerle cuál o sea le vamos a decir que éste es él o sea que lo reconozca con éste iba a reconocer arqueado que ese es el perímetro en el cual tiene que extraer o sea suprimir el muro le pongo ok ahí ya tengo mi ventana la seleccionó toda y así como hago esta ventana postre otros elementos fíjense voy archivo biblioteca y objetos guardar selección como y selecciona ventana le pongo un nombre si le pongo 1 ventana esta ventana va a quedar en una biblioteca incrustada qué pasa tengo el 3d deje eso eso lo puedo eliminar si esto vengo elimino ya está no lo tengo más no me molesta ahora vengo acá el muro y puedo venir ventana extiendo bueno si se fijan me quedó ya seleccionada la ventana porque es la última que hice o sea la que recién acabo de hacer pero si yo vengo acá a ventanas lo tengo en esta biblioteca incrustada no en la de arqueca sino cambio lo tengo incrustada la ventana 1 ok vengo a ver cómo la colocamos me la coloca me la toma acá a ver a qué altura vamos a ponerle a cero vamos a colocarla en plantar si me la toma mejor reconocen me vean por qué haz lo que yo digo y no lo que yo hago me conecté en el bin cloud sí pero yo no reservé este muro como voy a poder si no reservé clic derecho reservar el elemento seleccionado por eso no estaba pudiendo ven es importante ahí estamos ahora sí la puedo colocar le colocamos la ventana la voy a mover un poquitito la voy a desplazar la voy a desplazar respecto de donde me la está tomando como telar le voy a poner 0,3 a ver si vamos a estamos mejor 0 3 y si vengo al alzado la tengo acá incluso puedo agarrar control de la muevo a donde tengo la figura bueno está exactamente pero mejor para si elimina la figura y ahí tenemos nuestra ventana y ahí y y